Ok, agarro esta caja... Hola, espero que estés bien. Solo quiero decirte lo valioso que eres. Espero que cumplas todas tus metas. Te quiero. ¿En serio? ¡No! ¡Cagaste! ¡FIRE! ¡Qué hubo a todos! Aquí Max y Joshua. El día de hoy les traigo este juego llamado... La noche de los consumidores. Este juego ya me lo habían pedido desde hace mucho, pero mucho tiempo, y pues por fin está aquí. Pero bueno, antes de comenzar, un saludito a... Y pues bueno, comencemos esto de una vez. Ok, night of the customers. Ahí no. Ya tenemos aquí a un calvito enfrente de nosotros, y pues tenemos aquí nuestra bonita mochila. Bueno, supongo que tenemos que alzarla, ¿no? A ver... ¿Cuáles serán los controles? No, absolutamente no sé. A ver, ¿y si debo que ponerlo aquí? Eh... ¿no? A ver, calvito, ¿me puedes explicar cómo funciona este juego, por favor? ¡Ay! ¡Estás tarde! Eh... ok, perdóname. Supongo que este es el jefecito, ¿no? O el empleado del mes, ¿no? Puede ser. Pero, ¡ey! Ya que estás aquí, voy a decirte algunas cosas. Mi nombre es el manager. ¡Híjole! ¿No tienes un nombre más bonito o algo? No, solo el manager. Ok, está bien. No hemos estado tan ocupados en días como esos, así que tú puedes tener un agradable y fácil turno. Pero recuerda, tengo una reputación que mantener aquí. Tú no quieres que parezca como un tonto enfrente de los otros gerentes, ¿verdad? Eh... Que... Claro que no. Esta tienda es la mejor de la ciudad, y me aseguraré de eso. Si alguno de mis leales clientes no están satisfechos con tu servicio, yo lo sabré. ¡Ay, qué miedo, eh! Ahora, busca a Jimmy. Él debe estar trabajando aquí desde hace rato. Un empleado muy leal. Él te enseñará algunas... No sé, no sé a qué se refiere, la verdad. Pon tu mochila en el locket y... ¡A trabajar! ¡A trabajar, chamaco! Y se va. Está bien. Vaya a comerse un cafecito o lo que sea. Ok, no... Ok, solo staff. Supongo que esta es la entrada... Digo, la parte trasera, ¿no? Donde entran todos los empleados. Miren cuántos hay, eh. Híjole, Jackie... Oh, espacio. Eh... Ah, ok. ¡Uuuh! ¿Esa cosita de ahí no es este... Baldi? ¡That's me! Creo que sí. ¡Ay, mi garganta! ¡Es Baldi! Baldi, deséame suerte. Que hoy es mi primer día de chamba. Bueno, vamos... ¿Y ese ruido? ¡Corre, Bobby! ¡Corre! ¡Que te atrapan los zombies! ¡Córrele, Bobby! ¡Ay! Y sigue corriendo. ¿Estás bien, Bobby? Eh... Creo que no. Híjole, ya se le fue lo del desayuno. ¿Y estas cosas de aquí son quesos? No puedo voltear abajo, así que... No estoy seguro. Bueno. Supongo que voy a tener que limpiar esa asquerosidad, ¿verdad? A ver, vamos a ver. ¿Qué tal? A ver. ¿Hola? Ah, ok, ya. Eh, no puedo con esto. Eh... No me pagan lo suficiente para esto. Los clientes son malos y rudos. Nunca se terminan. ¡Las manchas de porquería! Y he alcanzado mi punto de quiebre. Pobrecito. Esto depende de ti ahora. Mira, hay un montón de estantes vacíos allá afuera. Necesitan ser llenados antes de cerrar. No quieres enfurecer al gerente, ¿verdad? Mira, toma esto. Son todas las notas que he hecho mientras que he estado trabajando aquí. Estas notas me han ayudado mucho. Eh... Lo que signifique eso. Buena suerte. Eh... Al demonio con este lugar. Me voy de aquí. Seba. Chido. Mis manos están como que quiero recibir algo. A ver, veamos. Esk. Dice... Lester es la mascota del gerente. Y le dibujó... Algo curioso. Ok, veamos. A ver más. A ver. Ah, ok, ok. Me ha puesto varias cosas interesantes. Es, por ejemplo, dice... Bueno, aparte de los controles, dice... Que las cajas sirven para aturdir a los clientes. Dice... Esto los aturde. Y también dice que hay lugares para esconderse. Hmm... Y pues parece ser que hay un bebé o algo así. No sé. Está bien. Bueno, prosigamos. El empleado del mes. Lester. Ah, esta es la mascota del gerente. Nice. A ver, veamos a ver qué más hay. Ah, un buen negocio. Cinco estrellas, Michelin. Nice, nice, nice. Buena tienda. Híjole. ¿Lester no era el empleado del mes? Aquí está como que desapareció. Bueno, ya están las cosas curiosas, siniestras de una vez, ¿no? Y pues acabo de pisar la porquería de Jimmy. Creo que se llamaba así. Ay, pero bueno. Comencemos esto de una vez. Ok, ¿qué es esto? Videojuegos, a ver. Dice... ¿Necesitas una mano? Pregunta por cualquiera de nuestros colegas amigables. Está bien. Siento que aquí una clave es memorizarme dónde están las cosas. A ver. Videojuegos, aquí. Aquí está. ¿A solo uno? ¿A un dólar? ¿O es un euro? No sé. Chintrolas. Ahí está. Videojuegos. Ahora. Busquemos más cosas. Esto es farmacia. Revistas. Juguetes. Videojuegos. Electrónicos. Halloween. Ropa. Cocina. Creo que esto es muebles. A ver, vamos a ver qué más hay. Es una tiendita más o menos grande, así que debo que aprenderme las cosas. Limpieza de hogar. Ah, ok. Farmacia. Ah, ok, ok. Así era. No tengo que dejar las cajas. Ok. Rápido. Ah, ok, ok. Rápido, 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 rápido. Ok. Se me está contando el tiempo. ¿Ya no hay nada? ¿Y ahora qué? ¿Me falta algo? Acomódate. Ahí está. Eh, ok. Vamos a los videojuegos. ¡Pero qué es eso! Ay, me asustaste. Eh, me siento hambriento. A ver, a ver. Cocina, 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 cocina. La cocina estaba de este lado. Sí, sí, sí. Cocina, cocina, cocina. Ahí está, acá está. Aquí está, señor. ¿Qué hice? Inside. Pero. Pero, pero. Aquí está la comida, ¿no? ¿O será que? Quiero hablar con tu gerente. Ay, perdí tan pronto. Ok, agarro esta caja. Cagaste. ¡Uy, qué tal! Ay, me asustó, me asustó. Bueno, me despidieron en mi primer día. No duré ni cinco minutos afuera del lugarcito. Qué triste. Comida, eh, dulces, bebidas, alcohol, eh, animales, salud y belleza, farmacia, eh, pues, bueno, limpieza, hogar, kitchen, clothing y Halloween. Ok. ¡Uh! Cuchillos. A ver. Rápido, 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 rápido. Hay que alzar todo rápido. Ah. Ahí está. Poquito, poquito voy a ir aprendiendo cómo son las cosas aquí. Rápido, rápido, rápido. Porque luego llega otra vez ese madafaka y vale todo queso. Ahí está. Ok. Farmacia, farmacia, farmacia. Según yo. ¡No, no! Ok. Eh, sí, sí, Halloween, Halloween. Ahí está. Aquí está, señora. Ya, sea feliz. ¿Qué es eso? Esto me recuerda al episodio de Carmen de la... ¡No, no! ¡Viene, viene, viene, viene! ¡Oh, no! ¡Ay, me atraparon! Bueno, supongo que era veloz, ¿no? Ok, 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 videojuegos. ¡Aquí está, señor! ¡Aquí está! ¡Ay, señor! Ahí está. Farmacia, a ver. ¿Aló? ¡Ah! Estas eran las puertas, ¿verdad? Aquí está algo curioso. Siento que estos lugares van a ser, ¿cómo se dice? Algo más que para ocultarse. Ya que sé que debe caber easter eggs curiosos. Sí, 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 sí. Mírenla. Miren a la viejita. ¡Uy! Eso sí estuvo siniestro, ¿eh? Y mágicamente desaparecieron. No. Ok, normal, ¿no? Te puedes hacer ejercicio. Debo que correr, pero no creo poder hacer algo contra... Ok, se fue. Iba a decir que contra ese atleta. Como se diga. ¡Uh! Ahí viene, 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 ahí viene. ¡Qué vieja tan rápida, eh! Gata, 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 gato, gatos. Ok. Ay, no me equivoqué. Creo que están del otro lado. Perdóname, viejita, perdóname. Ahí está. No, no, no. ¡Ah! ¡Pedate! Aquí está. Señora, ahí está. ¡Ay! Ok, tostador. Eh, cocina, cocina. ¡Quítense! ¡Ay! Mi estamina se agotó. A ver. Bueno, déjalo esto aquí. La cocina debe estar para acá, sí o sí. A ver. Ahí está. Esto va a ser algo... Un poquito complicado, ¿eh? Esto no sé dónde pueda conseguirlo. Aquí, ¿no? ¿No? ¿Forniture? ¿Forniture? ¡No! Aquí. No, no es. ¿Qué era Rope? Bueno, luego voy a indagar. A ver, córrele, córrele. Aquí viene gente. ¡Ay, toma! ¡Ey, miren! Alguien juntó los papeles y los quesos, ¿eh? No fui yo, pero... Nice. Seguramente Jimmy lo hizo. Volvió porque ocupaba la chamba. Mírenlos. Mírenlos a los motherfuckers. En cualquier momento van a entrar. Sí, en cualquier momento. Ok. La ropa. Rope. No sé. Digo, bueno, rope. No sé dónde será la verdad. A ver, dreams. Ya que estamos aquí, a ver. Los clientes ya están entrando. En cualquier momento me van a pedir mi alma. Ok. Los videojuegos, según yo, están acá enfrente. No, no, no. Están del otro lado. Videojuegos. ¡Uy, está detrás de mí! ¡Corre, corre, por Dios! Pero ya estaba adentro. Perdí a mi bebé, dice. Ahí están. ¡Ay, qué es esa cosa! Ok, ok. Niños, quiero... Señora. ¡Tome su bebé! Ay, ya. Me pregunto si... Bueno, en el otro cuarto aquí había algo roto. Me pregunto si podría hacer algo. No sé, pero luego lo averiguaré. Mírenlo. Ahí está. Expectando. ¡Adiós! ¡Ay! Ok, rápido, 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 rápido. Eh, no sé qué sea esta cosa, pero está bien. Es un corazón. O sea, si me van a fastidiar, por lo menos háganlo. Cuando... Ahí está. Me escondo. Me escondo, dije. Seguramente luego... Luego podré conseguir un martillo o algo así. Ahí viene otro. Era un... ¡Hombre de negocios! ¡No! Eh... No sé qué es eso, pero seguramente tiene que ver con ropa. ¡No, viejas! No. No sé qué es un Lighthul. ¿Será esto? Nooo, viejita madafaka. Lighthul eran bombillas. Bueno, algo se aprende. Poquito a poquito voy aprendiendo más vocabulario. Es lo importante, no lo olviden. Una de las cosas buenas de jugar juegos en inglés es que vas ampliando tu vocabulario, poquito a poquito. Tal vez puedas saber las reglas gramaticales, pero... ¡Ay! Glowten, ahí está. Ok, farmacia. Bueno, como iba diciendo, puedes saber las reglas, pero... Eh... Sin vocabulario, pues, no sirve de mucho, la verdad. Ya escucho que viene, ya escucho que viene alguien. Aunque me sigo preguntando la cuerda, ¿dónde la puedo... ¿Dónde puedo ofrecerla, eh? Ok, ahí está esto. Ahí está. ¡Viejita! ¡No te voltees, por favor! ¡Uy! ¡No! ¿Otra vez tú? ¡Chintrolas! ¡En Halloween, señor! Por supuesto que en Halloween. Ahí hay sangre gratis. ¡Uy! El de la silla de ruedas. Eh... ¡Burger, burger! ¡Quiere burger! La comida, según yo, estaba por aquí. A ver... Sí, señor, miren. Aquí puede tragar toda la que quiera. ¡Pellízquela! Ok. Mascotas. ¿Se me olvida dónde están las mendigas? Se me olvida dónde están las mascotas. Ay, a ver. Eh... Creo que ahora sí. Según yo, esto debía que está en... No, esto no. ¡Ah, ya sé! Seguramente... ¡Quítanse! Aquí, ¿no? En hogar. ¿No? ¡Ah, ya sé! Seguramente estaban en electro... En cosas eléctricas. Seguramente. Me voy a esconder, me voy a esconder. ¿Sí puedo? ¿Sí puedo? No. No, está encadenado. Valiendo que eso. Eh... ¿Qué dice? ¡Ah, ok, ok! ¡Quieres dulces! ¡No! ¡Aquí no era! Bueno, más bien. Sé que aquí no eras. Sé que aquí no eras. Pero... Ok, ok. ¡Sweet! Ahí está. El problema es que... A veces cruzo donde no debo. ¡Uy! ¿Cómo levantan los brazos, eh? Aquí es la ley del más fuerte. Rápido, rápido, rápido. Esto se va a hacer muy rápido. Rápido, rápido, rápido. Ahí está. Derecho, derecho, derecho. Ahí está. Según yo, los videojuegos... ¡No! Sí, seguí aquí. ¡Ay, sí, señor! Su perro mordió su de este... Y ahora ocupa literalmente un sofá nuevo. Bueno, si uno tiene dinero, pues... ¡Adelante! Viejita. Sigue ahí con lo suyo, por favor. Sigue ahí con lo suyo. Sigue riéndose como loca. Viejita Zenil, sigue ahí, por favor. Ya casi acabo, ya casi acabo, señora. Cuando acabe esto... Ahora sí. Ah, desapareció. Bueno, creo que por el momento esto es lo que he llegado más lejos, ¿no? Sí. Tres cajas seguidas. Nice. Ya, ya, ponte. Ahí está. ¿Qué quieres? Ok, quieres ropa. No, 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 no. Va a estar del otro lado, sí. Y... ¡Pero! ¿Qué pasó? O sea... Ni me tardí esta vez. Yo desafío al jefe de aquí. Bueno. Esta será una clave muy importante. Aquí está lo que es comida, dulces y bebidas. Solo este lado. Acá hay salud y belleza, farmacia, mascotas y limpieza. ¿Ok? De estos lados está el entretenimiento, revistas, juguetes y videojuegos. Y acá, pues, un poco más random, ¿no? Así que vamos a ver cómo me va esta vez. Te haré sentir orgulloso, Lester. Aunque no estés aquí con nosotros. Donde quiera que estés. No me fastidien, por favor. Nada, nada de... Ahí está. Creo que vamos bien. ¿Por qué estamos todavía aquí? Y no me... Ah, cierto. La cocina está de este lado. Ah, ¿o no? Valiendo que eso. Creo que mi plan... Necesito... Creo que necesito acordarme mejor las cosas. No. Ok, sí, señora. Perdió su bebé, pero... Lo escucho cerca. Ahí está, asqueroso bebé. No. Bebé, tranquilo, bebé, tranquilo. Ahí está. Ahí está. No vi nada. No vi nada. Mírenlo. Uy. Ahí, ahí está. Ahí está. Uy, la viejita. Y aquí está esta cosa. Debo averiguar qué es esto. Me da curiosidad. Estas cosas no están aquí por nada. Si alguno de ustedes ha trabajado en algún supermercado como yo. Bueno, en la vida real. Pongan en los comentarios si esto se parece, ¿no? Y puedo confirmar que... A lo mejor no tan exagerado, pero... Pero sí llegaba para... Llegar a ser enfadoso en ciertas maneras. Los clientes madafakas. Hay una cosa... Hay una cosa que no he intentado. Aturdir a un cochino cliente. A ver. Vamos a hacerlo, a ver. Aquí está. ¡Sáquese de aquí! ¡Mentiras! ¡El Jimmy me mintió! Ah, ok. Necesito drogas para alejar a las voces. Híjole, no le hagas caso al diablo, por favor. Ah, no. Está del otro lado. Ahí está, señor farmacia. Ahí está. Pobrecito, escucha cosas, el pobre. Este me recuerda mucho a Narancia, ¿eh? Al Narancia, de los Jojos. A ver, señor... O señora, no sé lo que seas, pero... Ay, no, quiere un protector, creo. ¿O no? No sé. Creo que no alcancé a leer bien porque estaba medio distraído. Ok, cerveza, señor. Señor, aquí están sus cochinas cervezas. Déjenme en paz. Con cuidado. Con cuidado. Con cuidado. ¡Locura! Nada. ¡Modafuca! O sea, destruye esto y se puede hacer ejercicio la madafaca. O madafaco, no sé. Está bien. Así que hay que tener... Ay, en serio, me asustó. Es como que escuché una motosierra o algo así. Creo que todavía hay tiempo, ¿eh? ¿Qué es esto? Ok, aquí está. ¡No, vieja asquerosa! Si no es la vieja es este. ¡Scrubs! ¿Qué son, Scrubs? Ah, bueno, a investigar. ¡Tornillos! Estaba en el B.I. seguramente. ¡Son tornillos! Muy bien. Aceite para los niños. Coman aceite, niños. Coman aceite. Ahí está. A ver, ¿qué quieres, narancia? Eh, Halloween. Sí, sí, sí. No, Halloween no. Está de este lado, sí. Sígame, por favor, madafaca. Sígame. Ahí está. Bueno, ya que me fui de este lado, pues hay que investigar esto, ¿no? A ver si se puede. ¿Cómo que sí? A ver. Ah, Pate, se avienta al revés. Ah. Ah, todo es... Estoy menso. Entonces tal vez sí funciona así, miren. Se los aviento así y así los aturdo. Ah, es que yo antes solo los soltaba. Ah, pero bueno, vamos a ver qué hay aquí, ¿no? Híjole, que haya la puerta de Coraline, ¿no? O algo así. Eh... ¿O no? A ver, vamos a ver qué es esto. Dice... No, me diga caja. A ver, quiero leer esto. A ver. Dice... No confíes en el gerente. Espérate. Tú no eres el cliente, ¿verdad? Digo, el empleado del mes, ¿verdad? Y si es así, ¿qué haces aquí? Lleva aquí un buen de días este pobrecito, ¿eh? Tranquilo, yo te vengaré. No sé cómo, pero... Miren. Aquí hay como... No sé qué sea esto. ¿Será una puerta secreta o algo así? Tal vez. Luego investigaré. A ver. Kitchen. ¡Excuse me! ¡Ah! ¿Saben? Creo que ya tengo el plan definitivo. Eh... Al inicio me preguntaba por qué la gente solo llegaba cuando... Acomodaba las cosas. Y es porque debo que llevar primero las cajas antes de eso. Algunos de ustedes ya lo habrá sabido, ¿no? Y estarán así de... ¡Por Dios! ¡Pon la caja en su pasillo antes! ¡Ah! O un montón de cosas, ¿no? Pero bueno. Vamos a hacerlo a ver qué tal, ¿no? ¡Ay! Ya acomodé todas las cajas en su lugar. Así que... Es el momento. Eh... Lester. Juro que te vengaré. Seguramente cuando pase esto... Sabré más de ti. ¿Qué te pasó? El gerente lo pagará. Ok, vamos a ver. Uno, dos, tres. ¿Está esto? Rápido, usa tu tercer brazo. Rápido. Ahí está. Me escondo. ¡Ay! Sí, señor. Para leer, está acá. Bueno. Bueno, me llevó acá, pero... Voy a aprovechar las cosas. Sí. ¡Ay! ¿Qué son esas cosas? ¿Qué son esas cosas? Oigan, como que tengo el plan y las esas se ponen bien madafacas, ¿eh? ¡No! Ok. Debo que terminar lo de los juguetes. Ja, 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 ja. Ahí está. Me escondo. La viejita no puede estar por aquí. La viejita no le gustan los videojuegos. Al menos que sea de esas que tiene su canal y todo, ¿eh? Sí, así es mucho más fácil, la verdad. Mucho más fácil. Escucho al bebé. Ya se le perdió el bebé a la doña. Ay, mendiga doña, ojalá que le quieran a su bebé Míralo Este sujeto ya quería pedirme algo, ¿eh? Capaz que dice Ay, acabo de pasar por los juguetes Ay, me perdí ¿Me ayudas? No, 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 mendigo señor Si no es uno, es otro Este seguramente debe que está en los drinks ¿Pero por qué? Ni siquiera me dio chance Es el momento, rápido Ok, ahora me escondo Hay que tratar pasillo por pasillo, pasillo por pasillo Bueno, ahora sí, a seguir con esto Ahí está, me escondo ¿Por qué no puedo agarrar de dos en dos como a veces pasa, eh? Estaría chido Es que cada vez se ponen más madafacas, eh Poquito a poquito Ay, por poquito y no lo logro, eh Ok, ahí vamos, ahí vamos, ahí vamos Ahí está No, viejita No, agarré lo que no quería Señor, ¿te puedes largar? Gracias No sé por qué a veces pone de dos o tres, la verdad, pero Está bien Juguete, sí ¿Será esta la buena? No lo sé Ok, veamos Todo está tranquilo, ¿no? ¿Qué hice mal esta vez? ¿Y los clientes? Todavía me falta el de comida, ¿no? ¿Se bolló el juego? Ay, ahí está el gerente Lester dijo que no confiara en él Hmm, ¿le debería de hacer caso? Voy a investigar porquito a ver si encuentro algo más y si no, pues Cortes Ay, pues ya llegó el momento, a ver Eh, gerente, ¿puedo llamarte Bobby? El otro no se llamaba, se llamaba Jimmy, así que a ti te llamaré Bobby Bobby, ¿todo bien? ¡Ey! ¡Ey! No, por no me regañes Bueno Debo decir que estoy impresionado, ¿eh? Alguien tan ansioso Tan apasionado Tan Joven Ok, está bien Eres exactamente por el que he estado buscando Yes Sí, soy el mero mero Pero te odio por hacerle eso al estere Sigue así y serás nominado al empleado del mes Híjole No sé si quiero eso, la verdad Solo los más determinados y más trabajosos empleados Tienen ese gran honor Chido Pero no confío Voy a invitar a todos los gerentes de las otras tiendas ¿Para qué? Necesito mostrarles lo que puede hacer un buen espécimen Eh, ¿especimen? ¿No soy un empleado, señor? Hmm Curioso, diría yo, ¿eh? Eh, bueno Me recuerdas a alguien que solía trabajar aquí ¿No te refieres al estero? ¿Sí? Lleno de disciplina y determinación Ok, y por eso lo mataste, ¿verdad? Oh my Hmm Fue un buen empleado Bueno, ¿fue? Fue triste cuando dejó de venir a trabajar Bueno, no es... Bueno, nunca se fue, la verdad Eh, de cualquier forma Te veo aquí a las 6 de la mañana Sharp, te estaremos esperando Y creo que esto fue todo, ¿verdad? Ahí se cerró Y pues bueno Esto fue La noche de los clientes O Night of the Customers Hmm Fue un juego un poco Estresante Complicado la verdad Pero al final lo logré Me tardé como unas 3 horas Más o menos Me tardé un poco en hallarle el truco, ¿verdad? Soy medio menso Pero bueno Espero que les haya gustado el video Si es así Denle like Comenten Y si son nuevos Suscríbanse Los quiero Bye Bye